Como yo soy escritor, vamos a narrar la vida de como soy un escritor, así que quédate en el vídeo. ¡Vamos a ello! Bueno, pues aquí estamos en un nuevo vídeo. Hola, buenas, soy David, el creador de la serie de... En la vida de un... no me puedo llamar youtuber porque no soy youtuber, simplemente soy un creador de contenido que me gusta mucho crear vídeos para pasarlo bien, para ayudar a otras personas y para que se ríe y se divierta. Bueno, y aparte de todo, pues hoy he escrito y como hoy estamos en la vida de un escritor, así que vamos a coger y a decir cómo es la vida de un escritor. ¡Vamos a ello! Bueno, primero de todo, antes de nada, es saber por qué empecé a escribir. Bueno, la escritura, ya que no te agradezco que me pregunte, me pregunto yo mismo. La escritura es una cosa que yo no la había conocido antes. Bueno, empiezo que desde pequeño siempre tiene mucha imaginación y he podido coger y escribir diferentes tipos de cosas cortitas, novelas cortitas. Me acuerdo de una que ojalá poder tenerla, pero claro, eso se ha perdido hace ya más de 12, 13 años que la escribí, de una que me estaba en rodó, estilo Transformers, me gustaba mucho Transformers, yo la emité en ese estilo. Y entonces me acuerdo de escribirla y ir a la papelería de mi pueblo, sacarla y yo ir tan contento con una novela de... ¿cuánto? No, claro, no, un cuento de cuatro, cinco páginas con falta de autonofía por todos lados. Pero bueno, yo muy contento. Ese fue mi primera toma con la escritura. Después, con lo que fui creciendo, por ejemplo, cuando empecé ya a escribir fue cuando me compré por primera vez mi primer portátil, que me lo compré... Pues me lo compré con 15, 16 años, después de trabajar mucho en verano, me lo compré y me acuerdo que me contó 400 euros y fue como... ¡Wow! 400 euros a mí me duele como Dios. Y empecé a crear mi primera novela, que ahora iré contando. Y entonces, por eso empecé a escribir. Y entonces viro el COVID, eso supuso que escribiera más, ya daré la razón ahora a la siguiente. Y en fin, hasta el día de hoy, que sigo escribiendo, en mayor o menor medida, porque el tiempo es oro y muchas veces no nos da tiempo a hacer todo lo que queremos a lo largo del día. Pero bueno, por eso escribo, porque me gusta muchísimo y ahora voy a dar las razones. Y así empecé escribiendo, poquillo a poco. ¿Viene la escritura desde hace mucho tiempo? Pues vamos a decir que sí, que desde hace mucho tiempo. ¿Cuáles son mis libros? Bueno, pues para empezar todo, ¿vale? Mi primera novela, como he dicho antes, se llamaba... Aquí la tengo metida, ¿vale? Se llamaba Atrapa la bandera. ¿Y qué consistía? Bueno, pues mira, la tenemos aquí en un libro tamaño folio, ¿vale? Que esto nadie ya lo ha visto y nunca se le ha hablado tú. Que es una de las primeras novelas que yo hice, que trataba de ser una novela ficticia, que iba a ser en principio una trilogía, pero bueno, se lleve una novela de 40... no, 40 páginas tamaño folio, que nunca ha visto la luz, que ahora mismo está corrigiéndose, la estoy corrigiendo. Llevo un tiempo corrigiéndola, así que va para largo. Pero es una novela muy bonita, que me he dicho, que mezclan afición, mezclan películas que han marcado mi infancia, como que se transforme, Piratas del Caribe y muchísimas cosas más. Y bueno, entonces después de esa novela yo me acuerdo que, bueno, yo tenía mi ordenado, iba escribiendo, he escribido otra micro novela, otro micro cuento, que se llamaba Micronación. Tampoco he visto la luz, he jamás velado a la luz, porque es un micro cuento que, bueno, escribía ahí. Pero entonces ahí cogimos y vino el COVID. Y en el COVID yo me acuerdo, me acuerdo muchísimo que empecé... Joder, estaba alejado de mi pareja, no podía haber amigos, no podía hacer nada. Justamente dejé los estudios que estaba visitando para la guardia, y estaba muy perdido. Y la única manera de que analizar las cosas fue como, en plan, oye, pues como estaba aburrido, y empecé a escribir, y empecé a escribir. Y cuando empecé a escribir, me di cuenta que me gustaba y que sobre todo me desahogaba. Salía de mi zona de confort, salía de lo que hacía todos los santos días, porque es verdad que todos los santos días era levantarme, hacía un partido de deporte, pero se llamaba el móvil, no podía hacer nada. Entonces, estaba ahí metido, y además empecé a trabajar, y estaba frustrado, porque estaba un trabajo que no me gustaba, perdido, que no sabía qué hacer, y empecé a escribir. Empecé a escribir unos micro cuentos que los subí a la aplicación de Wattpad, que actualmente lo tengo todo borrado allí, porque decidí que ya empecé con los libros, y dije, no quito en plataformas digitales para que me puedan robar y tal, que me lo pueden robar por todos lados, pero bueno. Y entonces cogí y empecé a escribir el libro para la ley de noche, que te lo tenéis la primera parte de la gestión mítica, y escribí diferentes tipos de micro cuentos, como habéis podido ver, como por ejemplo, hasta el final, soldado de fe, a la madre se voy a estar salada, entonces son micro cuentos que yo he ido dándole parte, diferentes tipos de parte del libro, tanto en el primero como en el segundo, y empecé, 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 y me gustaba muchísimo. ¿Qué pasa? Que entonces a mí se me metió, se me rondó la cabeza que yo quería publicar un libro, pero bueno, con un micro cuentos no podía nada. Y me dio la oportunidad y la imaginación de escribir la novela de Compañía 108, que la tengo aquí, ¿vale? El tamaño es odio, la primera edición, que bueno, ahora mismo nadie, pero nadie ha visto la luz, la primera, si no ha visto la luz, la primera edición, porque está todo muy cambiado, y libro para leer de noche y libro para leer de tarde lo tenemos aquí, en la imaginación mítica, la mirada celestial, la primera parte que está en este libro, todo sí, corregí, simplemente como lo escribí. Entonces empecé a escribir Compañía 108, que simplemente Compañía 108 se basa en mis libros, se basa en mi infancia, se basa en todos los juegos que he tenido con los soldados, y en la macro guerra que creí, a base de mi imaginación con todos los soldados, y en todos los lugares que estuveis, pero simplemente se explica a modo de ficción. Un día si queréis puedo hacer un vídeo explicando en qué se basa cada lugar, cada contexto, o porque también tengo pensado hacer un libro que es el detrás de imaginación mítica. Bueno, entonces empecé a escribirlo, y este lo quería escribir bastante bien, y por eso tenemos la, que cada mago tiene su truquillo, que fue empezar, como estáis viendo, a escribir, mirad, todos, todos los capítulos que van a ver, o por sí por haber, todas las páginas, todo, todo lo argumentado y bien armado, para que no me sonara nada, y que estuviera todo bien unido, y finalmente, se sonió muy bien unido. Una vez terminado esto, cogí, y, y me decidí a publicar el libro, y salió la primera edición de imaginación mítica, que la tenemos aquí, que esta, nadie ha visto la luz, porque eso no es la parte, eh, una parte de prueba, ¿vale? Una vez que vi que no me gustaba la portada, me descarté por la otra portada, y hubieron dos publicaciones, dos ediciones más, por temas de corrección, de la compañía 108, la modifiquí, de cuál es la falta de autografía, porque sí, soy humano, y tengo bastantes faltas, y eso me gusta muchísimo corregirlo. Y entonces salió mi primer libro, imaginación mítica, la mirada celestea, aquí lo tenemos. El primer libro, en tapa blanda, y al mes salió, la imaginación mítica, la mirada celestea, en tapa dura, como estáis viendo. Cuando este libro había salido, ¿vale? También lo tenéis en el tipo de libro ahora, todo esto, trabajo con las compañeras de Amazon, aunque no me da mucho, me da igual, me encanta. Una vez publicado esto, ¿vale? Cogí, y, yo empecé, ya había empezado, mientras se publicaba, antes, a que vi, libros para leer, de madrugada, y de mañana, ya que en mi imagen, mi tío, a mí la mirada celestea, estaba libre para leer, de noche y de tarde. En estos libros, me basé aún más, en el drama, y me basé aún más, en lo oscuro, en la tristeza, y entonces, empecé a formar, mi libro. una vez que había formado esto, ¿vale? De repente, cogí y escribí una novela, que para mi gusto, una de las mejores novelas que he escrito también, que se llama, El mundo detrás de la montaña, que está pasada, en una pequeña ciudad, que yo quería, de pequeño, en una huerta pequeñita, que estuve, en una época así, un poquito chula, de mi vida, donde cogí, y hice una pequeña ciudad de juguete, y en eso se basa, donde una serie de humanos, se llevaban con estos juguetes, y ven cómo evoluciona la ciudad, y desde que hice, porque los humanos reales, van a destruirla, porque somos todos, los valiciosos algunas veces, y los codiciosos, que van buscando solo esto. Entonces, una vez, siempre hice esto, y una serie de micro cuentos, como puede ser, Arquena de las sombras, si no me acuerdo, y El cazatitán, que lo voy a decir ahora mismo, porque lo tengo aquí, en el libro, que hay, hace tiempo ya, que escribí esto, este libro, tengo que decir, que salió a los 8 meses, bueno, aquí lo tenemos, Arquena de las sombras, y El cazador de titanes, y aparte salió, el micro cuento de Philpon, La ciudad perdida, un micro cuento, que está relacionado, con una de las mayores batallas, que hubo en Compañía 108, así que Compañía 108, sigue aquí, los micro cuentos, que yo escribí aquí, tenemos libro paralelo de mañana, como puede ser, Un viaje a la estrella, La legión errante, La acompañante, El protector, Recuerdo, y el libro paralelo de Marugada, Tiempo, Mi mejor amigo, El fortín de los, El fortín de los casas, etc. Cuando estaba todo metido, lo saqué, en enero de, en enero de, 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 lo voy a decir, pero creo que fue 2022, en enero de 2022, saqué, Imaginación Mítica, Los Piranes del Universo, y aquí tenemos a mi pareja, que está con la portada, como portada, y con la portada, aparecía también mi misi, y lo saqué, y al mes, saqué el libro en tapadura, esto, sin duda alguna, me encanta, que me encanta, que me encanta tanto enseñar mi libro, Y después, empecé una etapa mala de mi vida, donde yo había estudiado algo que no me gustaba, y estaba metido trabajando en una cosa que me gustaba, aún menos, entonces, bueno, estaba en un taller trabajando, no me gustaba, no que no estuviera a punto, pero no me gustaba, y entonces, yo estaba muy mal, y empecé, a decirme si de verdad, éramos todos felices, y dije, bueno, voy a preguntarle a la gente, y así surgió, el libro de Máscaras de la Felicidad, donde yo iba preguntando, a toda la gente, si era feliz, si le gustaba su trabajo, si realmente, eran felices con lo que hacía, y entonces, yo iba buscando una excusa, para saber que ellos no eran felices, yo tampoco, y entonces, yo no sentí nada más, por no ser felices en ese momento, y me encontré con muchas veces lo contrario, y con muchas personas que se pudieron irnos a trabajar, con un total de 34 entrevistas, salió Máscaras de la Felicidad, un pedazo de libro, de casi 300 páginas, que sin duda alguna, ha sido un libro que disfruté mucho, pero que sé que, solo lo haré una vez más en mi vida, será dentro de unos años, para saber cómo ha evolucionado la vida, y si las propuestas de estas personas, se han visto con vida, porque es un libro que, lo disfruté, pero me incluso me harté de ello, no como esto, que en cambio, que es, no como arte de ello, la parte del libro de tapadura, saldrá en un futuro, y como siempre, tenemos que saber que hay una zona, hay una parte de prueba, para saber cómo ha salido todo, y esta sería, la trayectoria que tengo de mi libro, actualmente, muchas personas, puede ser que se piense, y si no se lo piensa, porque yo, a lo mejor tampoco, pues bueno, no os preocupéis, porque ya lo digo yo, es que, si imaginación mítica vale, va a ser una trilogía, y al principio de todo, cuando empecéis, o comentaba mi pareja, yo decía que si, iba a ser una trilogía, o como no iba a ser una trilogía, pero finalmente, va a ser una saga de libros, porque, imaginación mítica parte 3, está viéndose en el horizonte, lo que pasa que, ahora mismo, no tengo mucho tiempo, y no puedo darle más bola, pero, por ejemplo, imaginación mítica parte 4, ya se ha empezado, aunque no tengo activo para 3, para los cuentos cortos, se escribe en un momento, y lo tengo ya esperando para 4, así que, va a ser una saga, no sé cuántos libros se darán, pero creo que va a ser, mi mayor creación, ojalá me equivoque, de repente, dentro de unos años, creé una saga, que sea mejor aún, pero, si no digo alguna de estas sagas, va a ser una de las sagas, que más me marquen, y entonces, si, va a ser imaginación mítica, una saga de libros, que, va a ser bastante guapa, ¿cómo son mis libros? ¿por qué hay tan amistad en el drama, y no pueden ser cosas felices? ¿qué hay cosas felices ahí? Pues bueno, porque realmente yo escribo cuando estoy mal, cuando estoy mal, es yo cuando realmente escribo, y por eso muchas veces, mis libros, no son tan felices, como deberían ser algunas veces, eso significa que es malo, no, porque simplemente yo me expreso, me voy a entregar las letras, perdona, todos somos personas, y todos borregados, yo me expreso, por las letras, lo que muchas veces, no puedo expresar por la boca, porque mi mente no me deja, entonces, efectivamente, imaginación mítica, es mucho drama, mucha guerra, porque siempre me ha gustado lo vehículo, entonces, eso no es por nada, pero sobre todo, mucho drama, mucha tristeza, pero también tiene su fantasía, su oficio, que de pequeño, soy más encantado, para hacer un montón de cosas, que a mí me ha gustado, ¿Gano mucho escribiendo? Bueno, pues no sé si esta pregunta, sea curiosa, pero efectivamente, no, no gano una puta mierda, o sea, llevo sin ganar, ni un puto duro de 12 veces, ¿por qué? Porque imaginación, porque trabajar con Amazon, trabajar con miles de personas, o incluso millones de personas más, ha durado luchando, y que la escritura hoy en día, hay muchas escrituras, que son miles veces mejores que yo, ¿lo hago por beneficio propio? Pues no, la verdad que lo hago por hobby, si sale bien, si no, pues también, pero me gusta, y en un futuro, me gustaría tener, mi tatería, mi libro, y decir, a mi hijo, a mis nietos, a quien sea, y decir, oye, pues yo fui escritor, y ahí está mi marca, de todo lo que fui, entonces, ¿Gano una mierda? No, he ganado una puta mierda, pero, no estoy, nada mal, y estoy muy contento, además, estoy muy contento, de ver que ha habido muchas personas, ya que, antes de mi libro estaba muy barato, no voy a cometer ese error, porque es un trabajo que yo hago, y, desgraciadamente, últimamente, las cosas están más caras, de lo que a nosotros nos gustaría, que tuviera, ¿me lleva mucho tiempo, hacer un libro? Pues realmente, sí y no, en la imaginación mentira, me llevo varias minutos, hacer un libro, pero por ejemplo, la, la pirata del universo, no me llevo tanto, porque ya lo tenía preparado, pero, ponele, que puede llevarte entre dos años, un año y medio, tres años, según lo que tenga la novela, por ejemplo, la imaginación mentira, parte atrás, me está llevando más tiempo, porque a día de hoy, a fecha de hoy, yo tendría ya, todos los libros, todos los libros, enmaquetados, corregidos y preparados, para sacarlos de enero, pero en cambio, no lo tengo, ni maquetados, ni tengo la portada, y menos aún, lo tengo terminado, porque tengo muchas cosas que pulir, lo tengo que corregir, y, no sé, ni cuándo va a salir, ¿cuándo saldrá? Bueno, eso nunca se sabe, amigos, pero, puede ser que, se haga para enero, para enero, para enero, para marzo, para abril, para mayo, para junio, o que se haga para 2025, a mí me preguntaría que se haga para 2024, pero, hasta que no termine la novela, no vamos a saber nada, cada vez que he empezado una novela, la he terminado, ¡pua! ya ojalá, he empezado una novela que pensaba que era la bomba, y que, al cabo de que escribí 6 capítulos, la he borrado, una de ellas era el Señal de la Paz, que finalmente la borré después de 75 folios escritos, lo que equivale, a lo mejor, a 150 páginas de libros, a este tamaño, y lo que equivale también, a un total de, si no me equivoco, 30 capítulos, además, de 15 capítulos, perdón, además, la tengo por aquí, que ya lo borré y todo, porque, porque decía yo, aquí, mira, aquí tengo todas las cosas escritas, todo, para que veáis que no todo es, no es todo oro lo que nos dice, pero bueno, son cosas que pasan, también he tenido una que he escrito, que no me han funcionado, otra que he tenido la idea, y simplemente la he desechado a los meses, porque no tenía ni ganas, ni tiempo de hacerlo, recomiendo que escribas, pues sí, la verdad que es una terapia, bastante chula, que creo que te va a ayudar muchísimo, y yo lo recomiendo, os recomiendo que escribáis, y hagáis lo que os haga de los cojones, que hagáis lo que os haga de la cuca, porque, sinceramente, os lo vais a pasar de puta madre, o sea, yo me lo paso de puta madre escribiendo, porque todo lo que queréis que pasar, en vuestro libro, va a pasar, porque aquí nadie tiene normas, nadie pone límites, si quieres coger, y pegar 600 tiros a algo, le va a pegar 600 tiros a algo, y si quieres volar, va a volar, porque es tu libro, es tu imaginación, y da igual lo que hagas, porque es tu libro, y tu imaginación, y tú eres el que mando, así que, recomiendo que escribáis, y lees, pues sí, recomiendo que leáis, porque, parece que es una tontería, pero, yo, he empezado a leer hace poco, y actualmente no lo leo, ahora mismo no estoy leyendo nada, porque es que no saco tiempo, porque estoy trabajando, estoy estudiando, estoy con el canal, estoy con los libros, estoy con mi vida personal, con mi momento de socializar, con mi momento de socializar, que aunque sea poco, también lo hay, entonces pues, no, o sea, recomiendo que leáis bastante, porque ayuda muchísimo a la hora de escribir, porque voy a tener menos faltas gráficas, y eso, os lo digo yo, de verdad. ¿Cuántas horas me puedo tirar escribiendo? Pues la verdad, se ha dicho que me puedo tirar bastante horas escribiendo, hay días que me puedo tirar media hora, 20 minutos, una hora, dos, tres, cuatro horas escribiendo, sin parar, ya son días de cuatro horas, acaba con el cerebro frito, porque, joder, también tienes que pensar muchísimo, muchas veces lo que vas a escribir, lo que quieres hacer, y tú, pero, eso tiene que terminar la motivación de decir, guay, y no crees que con cuatro horas vamos a escribir 80 páginas, que con cuatro horas perfectamente puedes escribir 7 páginas, o 6 páginas, porque entonces resulta que esto, que iba al principio la tenía colpeo, que te has borrado media página, porque no coincide, porque no te gusta cómo acaba, entonces no crees que por estas cuatro horas, significa que yo escribo 10 páginas, o 20 páginas, que ojalá, madre mía, ojalá, me pasara eso, y bueno, gente, la verdad que esta es la vida de escritor, ¿cómo, cuánto tiempo me ocupa? pues yo me sé, que hay semanas que escribo mucho, hay semanas que no escribo nada, hay meses que no escribo nada, hay meses que escribo mucho, y esta sería la vida de un escritor, que no es profesional, claramente, nada profesional, y trabaja, por sí solo, con Amazon, o sea, que auto publicado, que no tiene una editorial, que la respalde, y que pueda publicar por ahí, y nada chicos, muchas gracias por este capítulo, la verdad que tenía ganas de hacerlo también, y si te ha interesado los libros, tenéis en la descripción, los libros de compra, me está cacando el fuego ya, tenéis en la descripción, los links de la compra, de mi Instagram persona también lo tenéis, si os gusta dejar un comentario en Amazon, siempre ayuda, y muchas gracias por ver el vídeo, y que disfrutéis de todos los que a mí nos quedan, de esta pedazo de serie. ¡Gracias!